Música Decidí olvidarte, decidí sacarte De nada más adentro de mi corazón Borraré el recuerdo que hasta hoy te sigue Y que me persigue a donde yo voy Ya no más mentiras, ya no más disculpas Que solo han servido para vierme mal Ahogaré tu nombre con copas de vino Y con las caricias de otro hotel Desde hoy te digo que mueres en mi alma Que dañan mi vida, por eso me voy Porque estoy cansado de aguantar mis precios Por solo mirar más que eso es lo que me das Música Decidí olvidarte, decidí sacarte De nada más adentro de mi corazón Borraré el recuerdo que hasta hoy me sigue Y que me persigue a donde yo voy Ya no más mentiras, ya no más disculpas Que solo han servido para vierme mal Ahogaré tu nombre con copas de vino Y con las caricias de otro hotel Y con las caricias de otro hotel Te marchas ahora y espero que nunca Jamás en mi vida, jamás en mi vida Llega usted vuelva a ver Decidí olvidarte, decidí sacarte De lo más adentro de mi corazón Gracias por ver el video